Vale, pues vamos a ver cómo crear un directorio usando Wordpress y para eso, aparte de otras herramientas, entre ellas vamos a ver lo que es los campos personalizados o Advanced Custom Fields. ¿Quién lo conoce de aquí, el plugin de Advanced Custom Fields? Vale, los que no lo conocéis, ¿tenéis perfil de programación, algo técnico? Nada, sí, ¿no? Algo... Vale, ¿y tenéis más perfil de diseño o, por ejemplo? No sé, pregunto... Básico en general, ¿no? Vale. No, lo digo para profundizar más en la parte técnica o no, porque si para yo poner código y sentirme yo bien no sirve para nada, lo importante es que lo pasemos todos bien. Vale, pues vamos a ver un poco un índice de lo que vamos a ver. Por un lado, vamos a definir qué es un directorio para saber de qué estamos hablando, porque el nombre de directorio pinta muy bien, pero a veces se le llama directorio, igual es un catálogo, porque un porfolio donde tú presentas tus proyectos o tus trabajos también se podría considerar un directorio. Muy pequeñito, pero es un directorio. Veremos casos prácticos para entender y ejemplificar qué es un directorio, veremos cómo lo podemos hacer con Wordpress y luego veremos las diferentes herramientas que vamos a utilizar para poder generar un directorio en Wordpress. Por un lado, tenemos toda la parte de los Custom Post Types, las Custom Taxonomies, Advanced Custom Fields, luego un plugin de funciones y un tema personalizado, ¿vale? Todo eso es lo mínimo que necesitamos para hacer un directorio, que al final traducido al castellano es Wordpress es la herramienta de CMS, que es el gestor de contenidos que necesitamos para poder tener una web y dar de alta contenido. Los Custom Post Types es, en vez de utilizar los tipos de contenido que vienen por defecto en Wordpress, que es entradas y páginas, vamos a crear el nuestro, motos, coches, bicis, trabajos, lo que queramos. Las Custom Taxonomies es como los Custom Post Types, pero aplicado a las categorías para poder organizar ese contenido que hemos creado nuevo. Pues si yo me creo un contenido de motos, igual quiero una categoría para las cilindradas de las motos, para que luego esté viendo todas las motos y diga, quiero ver esta cilindrada, esta otra, ¿vale? Que en Wordpress ya viene de serie, lo único que, en vez de utilizar las que nos vienen de serie, podemos crear nuevas para nuestros proyectos. Los Advanced Custom Fields es para poder añadir campos personalizados a cada moto. Cuando yo añado una moto nueva me va a preguntar nombre de la marca, color de la moto, cilindrada de la moto, etcétera, etcétera. Hago unos campos personalizados que solo me aparecerán cuando dé de alta la moto y así todo el mundo, cuando rellene una moto nueva, tiene un patrón a seguir, que son los campos que tiene que rellenar. El plugin de funciones nos va a servir para no tener que depender de plugins y hacer todo esto y tenerlo todo instalado en nuestro Wordpress y el tema personalizado, pues para que se pueda ver, ¿vale? Seguramente en estos dos últimos no profundizaré mucho, pero más, como tú decías antes, muy bien, está bien saber qué es lo que hay para cuando vaya afuera a contratar o a ver trabajos o a ver posibilidades, pues saber de qué me están hablando y no creerme lo que me dice un programador, que es muy peligroso. Vale, ¿quién soy yo? Yo me llamo Juanca Díaz, como ya me apresenta en Hawaii, soy programador frontend, programador de lo que se ve, tengo mi propia empresa que se llama jdbelopia.com, donde hacemos plugins y temas a medidas para Wordpress y gestiono tanto el grupo de Wordpress en Tarragona y Wordpress en Barcelona, lo que hacéis aquí, pero en Barcelona o en Tarragona. Igual que hacéis vosotros aquí, que lo grabáis en vídeo, nosotros también lo grabamos en vídeo, así que si queréis ver alguna charla o alguna cosa, pues también podéis acudir ahí a verlo. Y bueno, Tecneforum es un evento que hacemos en Tarragona, con los diferentes meetups de la provincia, hacemos un evento al año de tecnología. Y seguimos. Vale, yo siempre comienzo las charlas con un disclaimer y es que no os creáis todo lo que voy a decir, sino ponerlo en duda y si estáis en desacuerdo con alguna cosa de la que diga o pensáis de otra manera o creéis que hay una mejor forma de aproximarse, me lo decís, porque al final también me sirve para mí, para poder aprender y entre todos llegar a la mejor conclusión. Soy responsable de lo que digo, pero no de lo que cada uno interpreta. No me puedo responsabilizar si algún código o alguna recomendación que doy te estropea tu web y en caso de duda consulta con tu programador. Y luego además decir que cuando uno enseña dos aprenden. Entonces si tenéis alguna duda o en algún momento que estemos viendo algo no os queda claro o tenéis dudas, yo por mí me podéis interrumpir y preguntar y lo vemos en un momento. Más que nada porque a veces según la duda que sea, si os lo esperáis hasta el final, pues va a ser más abrupto, pero si es en ese momento, pues por mí no hay ningún problema. Vale. Hemos dicho que vamos a ver directorios, que es un poco el título de la charla. Aquí todavía no engaño. Bueno, entonces, para saber qué es un directorio, normalmente o nos vamos a la Wikipedia o nos vamos al amigo ChatGPT y le preguntamos qué es lo que vamos a ver. Lo voy a leer, porque de memoria no me lo sé. Y dice que un directorio web, también llamado directorio de enlaces o directorio abierto, es un tipo de sitio web que contiene un directorio organizado de datos, imágenes o más generalmente enlaces a otros sitios web. Es decir, lo que vamos a ver es un listado de cosas en las que hay diferentes tipos de datos, enlaces, imágenes, documentos, lo que sea. Dice que los directorios web, contrariamente a los motores de búsqueda, se caracterizan por estructuras en categorías o subcategorías. O sea, que la información que tenemos es susceptible de que se pueda o filtrar o ordenar de otra manera diferente, pero que, como sería un buscador que tú buscas algo y te enlaza a diferentes webs, aquí lo que hace es comparar los diferentes datos que ya tiene. Escrito en texto parece que sea muy complicado. Cuando veamos los ejemplos veréis que no tiene tanta amiga. Al final, un directorio no deja de ser esto. Fotocasa es un directorio, es un sitio en el que yo voy. En este caso, lo que te hace es que te pide unos primeros datos, pero es una simulación, porque yo me podría ir directo a ver todos los inmuebles y me saldrían todos los inmuebles y yo a ella le diría que me filtre por ciudad, por no sé qué, por no sé cuánto. Aquí me engaña y me pone un formulario en principio, me hace creer que la web trabaja para mí, que es lo que quiero, que te voy a preparar la información, pero es un filtro. O sea, donde me envía este formulario es a todos los inmuebles, es decir, al directorio de inmuebles con un filtro aplicado. Si vemos aquí, yo le digo que quiero una vivienda para comprar, le digo la zona, no me acuerdo ni lo que le puse, creo que es un piso en Barcelona y cuando le doy Enter ya me sale directamente todas las opciones de pisos que tengo, aquí ya estas webs tienen mucho presupuesto y están muy bien hechas y ahí está un mapa interactivo en el que me va diciendo los pisos por zona. Yo cuando hice este vídeo no sé si lo permitía, pero ahora creo que hasta le puedes dibujar la zona en el mapa y te dice los que hay, etcétera, etcétera. Yo le filtro por diferentes opciones y me lleva a enseñar un piso. ¿Qué pasa? Que ya vemos que para que pueda darme la información que yo necesito van a haber ciertos datos que los tengan todos los inmuebles, todos los datos que yo tenga aquí. Es decir, como mínimo todos van a tener una foto destacada, van a tener un título atractivo. Si uno de los primeros filtros que se usa es metros, seguramente cuando yo suba un inmueble el campo de metros va a ser obligatorio porque si no lo añado, cuando la gente busque por metros, que es uno de los primeros filtros que me salen, nadie va a encontrar el piso que yo estoy dando de alta, etcétera, etcétera. Y aparte me tengo que obligar a ponerlo de una forma más o menos estandarizada para que cuando luego se busque, yo busque piso de 100 metros, me liste todos los que tengan 100 metros. Por lo tanto, no puedo poner que mi piso tiene 100 M o 100 y ya está. No, tiene que haber un sistema en el que si yo pongo 100, la unidad 100 valga para todos. ¿Vale? O no pueda escribir. ¿Cuántos metros tiene tu piso? 100 y lo ponga en letras 100 metros. Pues luego el filtro no me lo va a encontrar. Más ejemplos. Esto es un trabajo real, es un trabajo mío en este caso, que es una inmobiliaria de Cantabria, que les hicimos una web, y es lo mismo, es comparador de pisos y aparte lo que tiene detrás es WordPress. Este caso es un poco particular porque la mayoría de inmobiliarias no añaden ni siquiera ellos mismos los pisos en su web, sino que los dan de alta en un CRM, que es una plataforma intermedia, suben ahí todos los pisos que tienen y le dicen, pues este piso va a nuestra web, a Fotocasa, a Idealista y a no sé dónde. Y mi web, o sea, esta web se encarga de ir al CRM, bajarse los pisos y montarlos en WordPress, y Fotocasa, Idealista y tal, cada uno lo hace a su manera. ¿Vale? ¿Por qué lo hacemos de esta manera aquí? Porque nos interesa tener los inmuebles dados de alta en nuestro web, porque es donde nosotros tenemos el control. Si un día el CRM se cae, no pasa nada, nosotros tenemos nuestros inmuebles en la web. Si queremos hacer alguna acción especial, vamos a estar siempre limitados por lo que nos dé el CRM. En este caso, una de las cosas que nos va muy bien es podernos traer la información a nuestro WordPress y aplicarle mejoras para SEO, porque el CRM no nos las ofrece. Entonces tenemos que encontrar una forma para que podamos vender pisos, tanto en las plataformas de siempre, como en nuestra propia web, que es donde realmente nosotros mandamos y tenemos poder, porque las otras plataformas... El día de mañana Fotocasa dice que si no pagas 100 euros al mes, no vendes un piso y cierran, no sé qué porcentaje de inmobiliarias en España cerraría, pero sería una locura, porque hay muchísimas... En este caso, inmobiliarias dependen mucho de terceros. Puede ser una cosa buena, puede ser una cosa mala, pues mientras no pase nada, es bueno, pero si el día de mañana Idealista, Fotocasa, se enfadan o cierran, o no les salen los números, hay mucha gente que se queda en ese negocio. Si subo los precios también. ¿Cómo, cómo? Si subo los precios... Claro, claro, claro. Vale. Este caso es lo mismo, le doy a buscar, le digo si quiero comprar, si quiero alquilar, si quiero hacer cualquier otra cosa, pisos a entender, y tengo un listado de pisos, con un filtro arriba, en el que yo le puedo ir filtrando las diferentes opciones, y cuando yo le hago un cambio ahí, clac, si veis abajo, se cambia el listado de las opciones que tengo. Es muy parecido al Fotocasa, salvando las distancias, porque claro, Fotocasa es un monstruo. El cliente cuando te contrata, te pide Fotocasa, aunque seas una persona solo de programador, da igual. Y aquí la gracia va a estar ver, creo que es después, la versión móvil, más que nada también para ejemplificar un poco, que muchas veces se dice que con Wordpress o con web, no se pueden hacer cosas en móvil que estén bien, pues esto prácticamente parece una web, una app, y es una web. Y hace lo mismo, hace llamadas internas al propio sistema de IOS, para que parezca más una app en vez de una web, etcétera, etcétera. Vemos los resultados, podemos filtrar, el filtro es totalmente diferente al otro que veíamos, es mucho más pequeño, en un botón arriba, tengo un menú inferior, que ahora estoy viendo el listado de pisos, y me pone menú buscar y no sé qué, y cuando vaya a ver un piso cambia, o sea que el menú es contextual, tiene un poco más de historia, ¿vale? Y es un poco lo mismo, tengo una estructura de datos para los inmuebles, y tengo un buscador que me permite filtrar. De hecho este es el ejemplo de fuego, por así decirlo, porque buscar en un móvil, como no sea fácil, es un infierno, porque en una pantalla tienes mucho espacio para poner cosas, pero un móvil es mucho más reducido, ¿vale? Esta aplicación siempre me ha alucinado, la de los planos, poder ver una casa sin moverte de tu casa, es una gran idea. Yo creo que es un servicio que se llama Matterport, Matterport, pero es, o sea, necesitas una cámara especial y todo, o sea, no es, pero bueno, esto da para otra charla, ¿eh? Seguimos, tenemos el ejemplo de WordPress Barcelona, que también es un directorio, aquí no tenemos motos, ni coches, ni pisos, pero es un directorio, ¿por qué? Porque tenemos una sección que veremos ahí arriba, que es eventos, en el que tenemos una imagen para cada evento, tenemos un título para cada evento, tenemos una fecha, tenemos una temática, tenemos una descripción, luego cuando vamos adentro, cuando el vídeo está ya publicado, se añade el vídeo, la información de la persona que da la charla, la información del sitio donde se hace la charla, las otras charlas que están relacionadas con esta, etcétera, etcétera, o sea que, aunque sea una web para una meetup, en este caso un listado de charlas, comparte muchísimas similitudes con lo que podría ser un listado de inmuebles, que es que al final es estandarizar información, y darle un formato para que, aquí no tenemos un filtro, en su día Nora lo diseñó, y no hemos tenido tiempo de aplicarlo, pero ya que estamos categorizando, como veis ahí, cada charla tiene seguridad, WordPress, comunidad, no sé qué, pues yo puedo poner un filtro que me filtre todas las charlas de diseño, porque hoy tengo ganas de ver charlas de diseño, de comunidad, de programación, de no sé qué, pues como la información ya la has añadido una vez, luego tienes la opción de poder filtrar por ella. ¿Qué más? Este es el ejemplo que veremos, que es un listado de coches, siempre pongo el mismo ejemplo, pero como ya me lo ocurrió una vez, para que me lo vaya a hacer más veces, y nos viene perfecto, pues yo aquí le digo si lo quiero con diésel, gasolina, y una vez voy clicando ahí, en el momento que deje de apretar, se me recarga el listado, y me los reordena por las opciones que yo le doy, ¿vale? Este ejemplo es el que veremos durante la charla. Aquí le di cambio el tipo de coche, me reordena, etcétera, etcétera, ¿vale? No sé si tengo más ejemplos. Vale, entonces, ¿qué cualidades tiene que tener un directorio? Pues como estamos viendo aquí, necesitamos que tener la información mínimamente estructurada, es decir, de qué va a ser nuestro directorio, y qué campos necesitamos para poder crear ese directorio, ¿vale? Pues en el caso de coches, podríamos debatir mil cosas, pero uno, por ejemplo, sería el tipo de combustible, el tipo de cambio que utiliza el coche, los caballos de vapor que tiene ese coche, la marca, el modelo, el color, etcétera, etcétera. Si fuera, como hemos visto antes, el de la web de las meetups, pues el título de la charla, la persona que da la charla, la categoría de la charla, si hay vídeo o no en YouTube, etcétera, etcétera, ¿vale? Una serie de información que lo que nos va a hacer es que esa información en pequeños trocitos nos crea lo que es, en este caso sería, por ejemplo, la entidad inmuebles, la entidad charlas, la entidad porfolio, lo que queramos, ¿vale? Como decimos, vamos a tener la información, vamos a mirar de estructurarla, vamos a tener campos comunes que sean en cada uno de los ítems que va a generar el directorio para que luego podamos hacer uso de esa información común y poder filtrar, ¿vale? Porque al final no olvidemos que una de las ideas que tiene un directorio es que haya mucha información de una temática en un mismo sitio, por lo tanto tiene que ser fácil de poder filtrar porque de nada sirve ver 200 coches uno al lado de otro, vale, pues si veo 200 coches, pero si yo lo que quiero es encontrar que más se adecua a mis necesidades o lo que yo estoy buscando, pues tengo que buscar esas opciones de filtrado, que además esas opciones, porque por ejemplo no serviría de nada que yo pusiera una opción de filtrar por llantas de, me lo invento, ¿eh? de 20 pulgadas, si ningún coche las tiene o solo la tiene uno o dos, estás poniendo una opción en un filtro de un montón de opciones que tienes en tu directorio y que solo te va a devolver un resultado de uno o dos, igual te interesa que sea así, pero todo se tiene que pensar. Luego las particularidades que vamos a tener es que tenemos una vista del listado, es decir, va a haber una pantalla en nuestra web que tenga todos los coches o todos los inmuebles uno al lado de otro, por lo tanto vamos a tener una vista más pequeñita, aquí no veo la galería del coche, no veo información de la ficha técnica, simplemente veo un coche al lado de otro, luego cuando clique dentro de él, ahí sí que tengo la vista completa del coche, que es lo mismo cuando me voy a un blog, yo veo el listado de las noticias, pero hasta que no clique en cada una no veo la noticia completa, ¿vale? Luego tenemos que esforzarnos para que la forma de introducir los datos sea fácil, yo me diría que fuera fácil, rápida y amena, o sea, aquí tendría que añadir, o sea, que no sea complicado, que yo no tenga que, si le tengo que elegir un color o le tengo que elegir alguna información que sea un poco complicada, no puedo esperar que el usuario final sepa eso, o sea, si yo le pido un color, me lo tengo que idear de alguna manera, ponerle un selector de color, una rueda de color, no que él diga, voy a buscar el color hexadecimal, lo voy a buscar en internet, y se lo voy a apuntar, porque es el que necesita, el usuario, por algo es usuario, o sea, no tiene que tener conocimientos técnicos a la hora de introducir información, porque si no sería, estaría haciendo tu trabajo, no sería usuario, ¿vale? Y además pensemos que contra más fácil y más cómodo sea de cara al usuario poder añadir información en esas fichas o en lo que vayamos a mostrar, más fácil es que se rellene, porque no sirve de nada poner, voy a dar de alto un coche y tengo campos obligados, 55, que no lo va a rellenar nadie, porque si cada vez que tiene que añadir un coche tiene que rellenar 55 campos, sí o sí, porque todos son importantes, que nunca hay tantos importantes, nunca se van a rellenar, entonces si ponemos que un campo sea importante de rellenar, o lo típico, que es campo obligatorio, si no rellenas esto, no te dejo guardar el coche, hostia, pues pongamos los mínimos posibles, porque si no la gente cuando vaya a añadir coches, meetups o lo que sea, si hay muchos obligatorios, no lo van a acabar rellenando. Y ya que hacemos todo este esfuerzo, pues también tenemos la opción de que haya una forma desatendida de poder alimentar toda esta información, como yo tengo toda mi información separada y estructurada, hay algunos clientes que los van a dar de alta directamente en la web, hay otros clientes que van a rellenar un Excel o un CSV que nosotros le facilitemos y de vuelta nos lo dan, lo subimos a la web y se actualiza solo, o como el ejemplo que hemos visto de la inmobiliaria, que ellos dan de alta los inmuebles en un CRM intermedio y se olvidan, la web va al CRM, se recogen los inmuebles y los monta, ¿vale? Vale, ¿cómo podemos hacer esto con WordPress? Pues como decíamos antes en el índice, tenemos la parte de los custom post type, la parte de los custom taxonomies, utilizaremos un plugin propio, bueno, el advanced custom fields para hacer los campos personalizados, un plugin propio de funcionalidades, un tema personalizado o podríamos utilizar un tema hijo y diría que algún constructor visual y demás se podría utilizar para estos casos, porque ahora ya empiezan a ser compatibles con campos personalizados, casi todos y todas esas cosas, yo es que como no los uso no lo sé, pero me parece que haber leído, haber visto en alguna charla, que incluso Elementor y Divis y estos, ahora ya son compatibles con ACF y todo, y te dejan recoger, o sea, que esto está bien, porque así no tienes que saber, la parte del tema personalizado va un poco de la mano con la jerarquía de plantillas, ya os digo que las partes más técnicas, como hemos visto que no tenéis perfil técnico, pasaremos un poco por encima, pero para que lo tengáis más o menos en cuenta, y en este caso los filtros que hemos visto, yo los hago con Faceit WP, que es un plugin para hacer filtrados, y va a decir, no se me ocurre otro, porque tampoco hay muchos más, pues que este es tan bueno, que tampoco lo tendría complicado, seguimos, entonces, quieto, quieto, ¿qué pasa aquí? porque claro, estáis diciendo, hostia, si todo esto que me estás diciendo, yo con el editor, le puedo poner aquí la información, con lo que ya tengo, en una página o en una entrada, y tampoco me estás contando nada nuevo, o, en el caso más actual, tendríamos Gutenberg, que con el editor de bloques, coño, puedo meter la tabla, la imagen, yo ahí me creo mi tabla, con las características de la marca, el combustible, yo ya, ya lo tengo todo ahí añadido, ¿qué me está contando este chaval, de hacer campos personalizados, palabras técnicas, custom taxonomies, estos programadores, se complican mucho la vida, también es verdad que sí, pero, en este caso tiene su justificación, claro, si yo lo metiera todo, en este editor de contenido, en el de bloques, por ejemplo, ¿qué pasa? que yo sé cómo he añadido este contenido, y yo sé, por ejemplo, que después de marca, he puesto combustible en la tabla, pero si el siguiente coche, no lo doy de alta yo, lo da de alta otra persona, y se olvida el combustible, o no lo pone, o lo añade de otra manera, o como hay libertad, le pone color inchis, ¿vale? le pone que la parte del combustible, yo este en rojo, el otro en verde, aquí, a mí la galería de imágenes del coche, me gusta más al final, y no arriba, pues cada vez que entras a ver un coche, y otro, a comparar, te encuentras cosas diferentes, y dices, esto no tiene, no es homogéneo, te causa de desconfianza, además, luego a nivel técnico, todo se puede llegar a hacer, pero es mucho más difícil, buscar información, si está toda la información metida, en el propio contenido, que si la tenemos separada, si está separada, en unos campos específicos, para cada información, es mucho más sencillo, a nivel técnico, luego poder hacer filtrados, hacer búsquedas, hacer comparaciones, hacer lo que queramos, si la tenemos toda metida, en el editor, de contenido, sabéis lo que digo, el editor de contenido de wordpress, el Gutenberg, si está ahí, la podemos llegar a buscar, porque si está ahí guardado, es que en base de datos existe, pero no tiene una consistencia, entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer, es intentar establecer, una mínima arquitectura de información, estructurar los datos, que vamos a necesitar, yo siempre digo, lo de evitar las dependencias innecesarias, y es que, a veces, por falta de conocimiento, o porque no lo hemos sabido, hacer de otra manera, se me viene a la cabeza, ahora Gutenberg, por ejemplo, tú puedes poner tablas, esta tablita que tengo aquí, tan sencilla, que es dos columnas, con celdas y demás, antes con el editor clásico, no lo podíamos poner, y es HTML, o sea, que se podría hacer, sin ningún problema, ¿qué pasaba? que te tenías que ir, a un plugin, de otra persona, para poder meter tablas, mientras esa persona, fuera actualizando el plugin, no pasaba nada, tú tenías, tus tablas, y funcionaban, es decir, aquí en el contenido, en vez de verse una tabla, verías un codiguito, que pegabas, que era el shortcode, que se dice, que es el que llama, a la tabla, que has creado, con el plugin, de la otra persona, el día que ese plugin, desaparece, tú pierdes todas las tablas, de tu web, o ese plugin, tiene un problema de seguridad, o lo que sea, tú pierdes todas las tablas, de tu web, que habrá casos, que esté justificado, hacerlo, pero para meter una tabla, poner un plugin, es un poco, es un poco peligroso, ¿vale? Luego además, si yo tengo la información estructurada, me voy a poder exportar la información en un formato como un CSV, un Excel, o cualquier otro soporte, que no sea 100% verlo en la web, pues para hacer cambios masivos, imaginaros que, se veía muy fuerte, ¿no? Pero imaginaros que yo llevo dos años en la web, y todos los coches que he puesto de Peugeot, lo he escrito mal, ¿vale? Bueno, nos reímos, pero podría pasar. Entonces, yo me puedo exportar toda la información de mis coches en un CSV, en el ordenador, hacer un comando F para buscar, y buscar la palabra mal escrita, y cambiarla por el Peugeot corregido. Guardarlo, lo subo a WordPress, y le digo que me actualice toda la información. Ya tendría el error corregido en toda mi web. Hay plugins que te lo hacen, también esto de buscar en base de datos y corregirte, pero bueno, aquí tenemos como más control. Y luego, además, de esta manera, vamos a independizar el contenido y los layouts, es decir, como la información la tenemos separada, cada una en una cajita independiente, no la tenemos toda en el editor de contenidos, yo puedo hacer, hoy hago esta presentación de la ficha del coche así, mañana la hago de otra manera, edito un fichero, y se me actualizan todas las fichas de los coches de mi web. Si yo el diseño lo meto aquí directamente, y la maquetación, cada uno tiene la suya. Y el día de mañana, si quiero corregir en algo, imaginemos que hemos puesto una galería de imágenes, con una configuración, me lo invento, se nos ha ido a la mano, y hemos puesto que en el móvil se vean dos imágenes, una al lado del otro. Igual en el móvil, si el móvil es muy grande, se va a ver bien una imagen al lado de la otra, que normalmente no pasa, pero si nos vamos a probar el móvil en más pequeños, una imagen al lado del otro, no se ve nada. Ya, pero es que yo esa galería, con esa configuración, la he puesto en todos los coches de la web. Si lo tengo así puesto, tengo que ir a todos mis coches de la web, uno por uno, entrar una columna en móvil, guardar una columna en móvil, guardar a todas las galerías de todos los coches. Es una locura. De la otra manera, cambiaría una línea en un fichero, guardaría, y ya tendría toda la web actualizada. Y estoy poniendo un ejemplo muy tonto, porque podría ser una cosa muy grave, y tener lo que hacer a mano en todas las entradas de la web, sería una locura. ¿Se entiende más o menos hasta ahora? Aquí no voy a enfondar mucho, porque veo caras de desesperación. Pero para que veáis la idea, yo tengo aquí una especie de Excel, un CSV, en el que tengo una columna para cada cosa. El título del coche, la marca, el combustible, el tipo de cambio y el modelo. Son los datos que yo, cuando añado un coche nuevo a mi WordPress, me va pidiendo. En realidad, yo me lo puedo exportar a un CSV y tenerlo ahí. Y así, incluso es mucho más fácil. Si estáis trabajando con un cliente, vosotros mismos, si hay mucha información para el directorio, te saques el CSV, lo rellenas tú tranquilamente, no necesitas ni conexión a internet para ir añadiendo datos. Vas pim, 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 añadiendo, y cuando ya los tienes, mucho más fácil añadir 200 cosas en una tabla de Excel que no tener que hacer nuevo coche, nuevo coche, nuevo coche, toda la información, toda la información. ¿Vale? Se ahorra muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? Que esto solo lo podemos hacer si tenemos toda la información separada. Si va toda dentro del editor, no lo podemos hacer esto. ¿Se entiende lo que comento del editor? ¿Sí? Más o menos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, 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 claro. Si puedes volver atrás. Sí, ¿dónde? Así aquí. ¿Qué distinción tú haces entre hacer una buena estructura y estructurar los datos? A ver... ¿Cómo es que te partes tú, de tu manera? ¿Qué quieres decir realmente? Claro. Lo ideal sería diferenciar qué son las cosas ultra-mega necesarias y dónde puedo dar más libertad. ¿Vale? Por ejemplo, en el tema de los coches, igual, nosotros podemos decir la galería de imágenes todas van a ser igual y se tiene que añadir la galería de imágenes como yo te la facilito. ¿Cómo categorizas el combustible? Tiene que ser igual. ¿Cómo pones el cambio de marcha? Es igual. Pero, igual en la parte de contenido te dejo más libertad. Pues igual hay algún coche que tiene más información, que hace más énfasis en la parte que es más económica, que contamina menos, que lo que sea, que está pensado más para familiar. Ahí puedo dejar, o bien yo puedo añadir un campo de área de texto para que tenga más libertad de añadir la información, o le puedo dejar el propio Gutenberg abierto y que la persona que va a añadir esa información tenga más libertad de añadirlo con más creatividad. Pero volvemos a lo mismo. Si yo luego quiero alimentar toda esta información en otro formato, en un CSU o en lo que sea, esa funcionalidad tan visual de añadir información más fácil la pierdo porque no la puedo utilizar. Seguramente ahí venga un campo de texto plano o el formato que me venga desde donde recoja la información. Por ejemplo, en el caso que hemos visto de las inmobiliarias, el campo de contenido de que te describe un piso, por desgracia, te viene con un HTML premarcado. Te puedes encontrar que algunos CRM de inmobiliaria utilizan un HTML que es estándar y no pasa nada y hay otros que tienes que, antes de recoger esa información y meterla en tu web, la tienes que limpiar, la tienes que reformatear, la tienes que tratar porque viene con un HTML de, bueno, no sé, te iba a decir inventado y es que hay algunos que es hasta más o menos inventado, ¿vale? O muy antiguo, etcétera, pero claro, el CRM realmente funciona porque él te da una información pero luego a la hora de poderlo añadir en nuestro sistema nos complica un poco la vida. Seguimos. Vale, pero ¿cómo hago todo esto? Vamos a verlo. Por un lado, tenemos lo que hemos dicho antes de los custom post tape que es el tipo de contenido personalizado. No me voy a extender a quien hablar mucho y lo vamos a ver directamente. Vale, en este caso tenemos la opción de añadirlo nosotros directamente por código si somos programadores pues hay una cosa que se llama el códex de WordPress que ahí se puede consultar toda la información para poder hacer las cosas de cero si queremos. Pero tenemos la suerte de que hay herramientas alternativas que nos lo dejan por ejemplo en este caso podemos añadir un tipo de contenido personalizado sin necesidad de saber programar. Nos vamos a ir aquí a nuestra web a ver si tengo esto gritado y aquí no le se le ha salido un ojo de sitio antes de nada voy a desactivar esto de aquí como veis ahora yo tengo un WordPress normal tengo entradas páginas medios bueno los formularios no vienen pero bueno entradas páginas medios y comentarios que pasa yo podría irme a entradas o a páginas y empezar a dar de alta las motos aquí o los coches pero tendría mezclada información de las entradas del blog con motos de páginas internas de la web con motos no tiene mucho sentido vale entonces lo más idóneo ya que WordPress nos lo permite desde creo que desde la versión 3 y vamos por la versión 6 y pico dar de alta un contenido personalizado para lo que nosotros necesitamos en este caso como el de coches ya lo tengo creado vamos a crear uno de motos yo me vendría a plugins y yo ya tengo aquí uno instalado que se llama Custom Post Type UI el mismo plugin para hacer campos personalizados ya nos permite hacer también los Custom Post Type y las Custom Transonomies pero bueno vamos a ver este porque yo creo que es más es que es igual a día de hoy lo han actualizado mucho vale si yo me vengo aquí aquí ya lo que me está diciendo es las opciones que tengo es añadir o editar tipos de contenido añadir o editar taxonomías post y taxonomías registradas herramientas etcétera etcétera lo que nos interesa es estos dos de aquí vale nos pide con tres cosas que es esto de aquí ya lo tendríamos dado de alta nos pide el Slug del tipo de contenido que esto es el nombre técnico que va a necesitar para guardar esta información en este caso es Moto me pide la etiqueta en plural y la etiqueta en singular vale y yo lo que voy a decir es que me rellene las siguientes etiquetas con esta información que le he dado si le clico aquí lo que me hace es que aquí abajo vemos nombre en el menú todos los elementos añadir nuevo esto es lo que nosotros nos encontraríamos por ejemplo aquí ves añadir una nueva entrada nosotros le diríamos añadir una nueva moto buscar entradas buscar motos esto de aquí es genérico pero podría haber información relativa a la parte de la moto lo estamos añadiendo ahí vale que es los literales para que WordPress pueda hacer la traducción y sepa de que se está hablando si no te diría añadir nuevo moto vale aquí lo que le vamos a cambiar es el nombre del menú y le vamos a llamar motos y sin tocar mucho más porque podríamos profundizar aquí en las opciones pero ahora tampoco como nos vamos a ir un poco a lo básico lo guardo y ya tengo mi tipo de información de motos vale yo a partir de ahora todo lo que añade aquí añade aquí es solo para motos vale si yo añado una aquí de la maja 125 y la guardo yo cuando me vaya a páginas aquí no está la yamaha y cuando me vaya a las entradas aquí tampoco está la yamaha simplemente la tengo unificada toda aquí en motos vale volvemos a lo mismo yo aquí entro y por ahora WordPress me da que yo puedo hacer añadir mi tipo de contenido personalizado pero viene pelado o sea solo le puedo poner un título y aquí le puedo añadir contenido no puedo hacer nada más si le habilito lo que se le llama la restapi en vez de verse así se vería como Gutenberg que es esto de aquí ah pues no aquí también ha todo deshabilitado a ver si lo podemos hacer rápido esto para que lo podáis ver ah no ya sé por qué ojo cuidado y aquí ya me sale Gutenberg vale y aquí ya tengo tengo más libertad porque puedo añadir bloques pero la información a utilizar viene siendo la misma vale es un poco más bonito a la hora de verlo pero la información no tengo ningún aquí no veo ningún campo de cilindrada tipo de combustible no sé qué bueno las motos no tienen gasolina pero etcétera etcétera ¿cómo? he dicho que las motos no tienen gasolina que solo son de gasolina no hay motos de diésel vale por ahora yo ya no descarto nada ¿cómo? vale el siguiente paso sería ver la parte de las custom taxonomies que es un poco lo que hemos visto hasta ahora pues podemos replicar las que ya WordPress trae de base a lo que nuestro contenido necesite aquí en el caso se ve un poco pequeño pero en el caso de coches yo tengo añadida una taxonomía para marcas y una taxonomía para combustibles vale de esta forma o sea ¿por qué lo hago así? porque para el tipo de web es interesante que yo luego a nivel de posicionamiento de Google y a nivel de cómo me construye las URLs esté la marca en la URL y esté el combustible en la URL si no lo necesitara podría no utilizar esta forma de organizar la información y crearme un campo personalizado donde yo tenga dado de alta diesel y gasolina pero en este caso como me interesa indexar en Google que 10 o sea que la combustible es una categoría y que las marcas son una categoría yo lo doy de alta así y luego también a la hora de hacer filtrados y a la hora de jugar con la información es más fácil porque es una funcionalidad que ya WordPress de base la soporta ¿vale? ¿se entiende esto? ¿sí? y como venimos heredando la funcionalidad de WordPress la podemos hacer como las categorías nativas de WordPress es decir que tienen jerarquía yo puedo hacer una categoría padre con una categoría hijo o basadas en etiquetas que no tienen jerarquía están todas al mismo plano a mí me gusta decir que las categorías son más susceptibles de utilizar para el SEO y las etiquetas son más susceptibles de utilizar para hacer listados en tu web o para unificar información que no tenga tanto que ver entre sí ¿vale? pero hay gente que te utiliza las dos cosas para SEO o sea realmente se pueden utilizar las dos pero si nos ponemos ¿vale? ¿cómo podemos hacer esto en la web? aquí si yo me vuelvo a mi web con el mismo plugin que hemos visto en vez de dar de alta como vemos aquí añadir editar tipos de contenido tenemos la opción de añadir o editar taxonomías yo me vengo aquí y le voy a dar de alta una taxonomía nueva voy a poner cilindrada que es lo que me acuerdo del ejemplo que puse la otra vez cilindrada y aquí cilindrada sí cilindrada sí lo mismo le digo que me rellene las etiquetas con esta información que le he puesto y aquí ya me va a hacer una pregunta me dice ¿a dónde quieres adjuntar esto que estamos dando de alta? ¿qué tipo de contenido? yo lo podría incluso dar de alta para páginas o entradas pero no no tiene sentido que lo ponga allí porque ni en páginas ni entradas voy a añadir motos en cambio en el tipo de contenido personalizado que he añadido de motos es donde me interesa que esté si yo ahora me voy aquí a motos solo cuelga de motos todas las motos o añadir nuevo en el momento que yo guarde esto dentro de motos cae una opción que es cilindradas yo aquí ya podría añadir 125 por ejemplo 125 250 ya tengo mis cilindradas dadas de alta y cuando me vaya a las motos le podré decir que esta Yamaha de 125 es y aquí ya me está diciendo 125 ¿vale? y esto es hasta ahora todo lo que estamos haciendo es nativo de WordPress este plugin que vemos aquí el Custom Post Tape UI lo único que hace es darnos un formulario en el que nosotros ponemos información y él nos somete la programación que utiliza WordPress ¿vale? tanto que yo puedo tener la opción de aquí en herramientas llevarme la aquí donde es hay que obtener código llevarme este PHP lo añado en un plugin mío de funciones o en un plugin de donde sea y yo desactivo este plugin y mi información de motos y todo lo que he hecho con motos yo lo sigo teniendo en mi web sin ningún problema no dependemos de que el plugin esté instalado para funcionar ¿vale? ¿se entiende hasta ahora? ¿sí? vale seguimos voy mirándola ahora porque yo tengo peligro ¿eh? le aviso voy bien por ahora ¿no? vale advanced custom fields ¿quién lo conoce? el plugin de advanced custom fields de aquí vale básicamente lo que nos permite bueno vamos a ir a la web y que nos lo expliquen ellos ay si no tengo internet bueno pues nada recurrimos aquí vale básicamente lo que nos permite advanced custom fields es dar de alta tipos de campos que vayamos a utilizar en los diferentes contenidos que tenemos en wordpress vale nosotros podemos tenemos a disposición 38 tipos de campos tipo de campo de texto tipo de campo para poner un párrafo galería de imágenes una imagen un fichero un enlace todo o sea realmente con los 38 campos podemos hacer virguerías ¿qué nos hace esto? nos permite estandarizar la entrada de los datos que nosotros estamos añadiendo en nuestra web como el usuario no tiene la libertad entre comillas de ir al editor y ahora voy a poner la tabla de comparativas así ahora voy a poner este color voy a poner esto otro nosotros le ponemos un formulario que va rellenando una cosa tras otra y ya puede dar de alta nuestro lo que necesitemos esto nos va a permitir estructurar los datos luego vamos a tener la libertad de asociar los campos que vamos dando de alta con los diferentes contenidos que tenemos en nuestra web podemos incluso añadir lógica condicional podemos incluso poner controladores antes de por ejemplo si yo pongo el nombre de un coche yo podría sería una locura que te deje libertad a poner el nombre de un coche y yo tener un validador que diga pues si pone una palabrota o una palabra que no se puede usar no permitas que se dé de alta este coche y cuando voy a guardar el propio campo de título me dice has utilizado una palabra indebida o utiliza otra forma para tal yo le puedo poner todos los controladores que quiera todos los campos aquí también un poco el tiempo que tengas el presupuesto y las ganas si es por ejemplo si el título es una cosa muy importante pues aparte de ser obligado de rellenar igual le podemos poner también un párrafo explicativo abajo que te diga intenta poner en el título en el caso de coches lo veo más difícil pero en el de los inmuebles normalmente en el título se pone pues si es soleado o no si es en una buena zona y los metros los metros cuadrados aunque luego tú ya lo tienes esa información luego en el en la diferente información que tienes en la ficha pero como esa información es importante que esté en el título porque además luego el título es lo que se va a indexar en google etcétera etcétera es importante que lo pongamos allí nosotros se lo podemos ponemos poner un validador en el propio campo o ponerle un mensaje explicándole esto un ejemplo muy tonto que yo siempre utilizo es que siempre que se añade una imagen yo en un comentario abajo le pongo las dimensiones de la imagen a subir para que la persona cuando va a subir una imagen sepa que tiene que ser 300 por 200 y no el recorte que he hecho yo el logo y a Nora se le ha salido un ojo pues si quieres evitarte que te pase esto lo pones claramente que el tamaño recomendado es esto por esto y ya si la subes mal es tu culpa porque todas las indicaciones te las han dado ¿vale? si lo vemos rápidamente por encima ah bueno si aquí hay una imagen ilustrativa y es esto de aquí lo que se ve un poco pequeño ¿no? no pero se entiende ¿vale? yo añado en este caso un coche y tengo aquí para poderle añadir la marca un desplegable el tipo de combustible el tipo de coche el modelo el año de fabricación el tipo de cambio los caballos de vapor el consumo medio en carretera consumo medio urbano etcétera etcétera yo lo tengo en un formulario que si soy un poco espabilado con el propio tabulador voy rellenando papapapapa ya tengo un coche dado de alta ¿vale? de la otra manera si yo tuviera libertad total me tengo que acordar toda esta información que tengo que buscar seguramente en algunos me olvidaré alguna que otra etcétera etcétera si es información que no es susceptible de filtrar o que no sale en primera en el primer vistazo que nosotros vemos del directorio igual no importa tanto pero por ejemplo si no le pongo el tipo de combustible y la marca y el tipo de coche luego el filtro voy a filtrar y ese coche no va a salir por lo tanto seguramente ese coche para la mayoría de usuarios no exista ¿vale? y lo vamos a ver por aquí yo me puedo ir aquí a la web y ya lo tengo instalado ¿vale? que es este grupo de esta herramienta de aquí le digo añadir un nuevo grupo de campos personalizados le digo que es para motos y le puedo ir añadiendo diferentes opciones por ejemplo le voy a poner un campo de sí le vamos a poner un campo de texto que sea mejor de editor no le voy a poner un selector va y le voy a decir aquí que lo que quiero es que me diga el combustible vale aquí tengo un nombre único del campo esto es ya más técnico ¿vale? y las opciones que puedo tener pues me voy a inventar que las motos van con diésel ¿eh? quien lo vea pues esas risas que se echan y ¿qué más? vamos a poner eléctricas ¿vale? y lo único que me queda es decirle que este tipo de este este grupo de campos se va a ver cuando el tipo de contenido sea igual a moto yo le digo guardar me voy a mi listado de motos añadir uno nuevo y aquí abajo ya me dice el tipo de combustible que le quiero asociar a esta moto ¿vale? yo me aseguro que este dato ya está separado por un lado tengo el contenido que yo añada de la moto y toda esta información que esté separada por lo tanto si yo no lo sé hacer siempre le puedo pedir a alguien más técnico que recoja la información del combustible de las motos y haga X ¿vale? ¿se va entendiendo más o menos? seguimos vale luego tenemos la parte del plugin de funcionalidades donde todo esto que hemos visto con la herramienta nos podemos exportar el código los campos personalizados lo mismo nos podemos exportar este código y meterlo en un plugin que sea 100% nuestro y ya no tener la necesidad de utilizar por ejemplo el plugin que hemos visto de crear los tipos de contenido porque ya tenemos el contenido aquí añadido en el caso de ACF nosotros nos podemos llevar los campos personalizados pero tenemos que tener el plugin instalado porque al final la parte del motor interno para los campos y demás sí que necesitamos tener instalado Advanced Custom Fields pero al menos los campos los podemos tener guardados que al final es lo que nos importa si nos vamos rápido a verlo sin intentar marear mucho porque esto sí que ya es hardcore nos vamos aquí yo primero lo que voy a desactivar es esto vale veis que lo he desactivado y ahora ya no tengo motos porque como he desactivado el plugin que me creaba las motos que lo hemos visto que es el que hemos utilizado este de aquí que teníamos de Custom Post Type UI vale si yo lo vuelvo a activar veis que me aparecen aquí las motos con el combustible y demás pero como está guardando realmente el código necesario para que esto funcione lo está guardando en base de datos si yo desactivo el plugin ya no están aquí vale entonces tengo una dependencia en este caso de este plugin si yo me llevo el código y me lo monto en mi plugin yo no me voy a no voy a dejar de darle soporte a mi propio plugin por lo tanto siempre tendría las motos lo que fuera en mi web vale voy a activar el plugin mío que es este de aquí y yo ahora ya tengo dado de alta los coches todos los cochecitos puestos aquí tengo la parte de las marcas vale que en este caso pues he utilizado una categoría como si fueran para marcas todas las marcas de alta aquí los combustibles lo mismo y además esto no lo he comentado pero ACF también nos permite hacer página de configuración entonces yo aquí tengo una página de configuración donde le puedo decidir el titular para el directorio de los coches un texto descriptivo para el directorio de los coches y una configuración si nosotros nos venimos aquí directorio de coches el título es este de aquí pero yo le podría cambiar directorio de coches para la mitad cuando venga aquí ya me ha cambiado el titular de mi directorio vale siempre pongo este ejemplo y hago hincapié porque a mí me sorprende todavía que Wordpress cuando das de alta un tipo de contenido personalizado no te venga esto porque el title esto es el título que le da a esta sección de aquí que es la URL que nos está creando con coches si no lo hacemos así lo tenemos que poner a fuego entre comillas en la plantilla que estamos utilizando en este caso vale si yo lo pongo a fuego tengo el problema que el día de mañana el cliente lo quiere cambiar y me va a llamar a mí para que yo lo cambie igual yo me muerto me echo panadero o me dedico a otra cosa o no quiero hablar más con él entonces si yo tengo aquí esto configurado solo le tengo que decir no no vete a coches configuración que ahí lo puedes cambiar porque ya lo deje preparado para eso o le quiere poner otra inscripción o lo que sea yo incluso le pongo todas las opciones o sea aquí le puedo deshabilitar el filtro le puedo cambiar el número de el número de columnas para el contenido y que los coches se ordenen de forma ascendente vale si yo esto lo guardo aquí hemos dicho que desaparece el filtro se quedan dos columnas y ahora se ordena de forma ascendente es decir el último coche que se ha dado de alta o sea el último coche que se ha dado de alta es el primero que aparece por lo tanto es una putada porque siempre va a salir primero en el directorio el último coche que has dado de alta hay para por ejemplo para un blog lo más interesante es que la última noticia que has posteado es la primera que salga pero si lo haces así aquí siempre va a salir el cupra este y estás desacreditando a los otros entonces lo más lógico es que para un directorio el orden sea aleatorio es decir que yo cada vez que entro se carguen diferentes órdenes de coches vale le voy a dejar activado lo que tenía antes cuatro columnas y el filtrado y ya lo tenemos aquí vale si vemos por ejemplo un coche como tal este de aquí vemos que tenemos aquí el título tenemos una zona de contenido que es libre para poder añadir el contenido que queramos y luego toda la parte de la ficha técnica yo le puedo cambiar aquí la marca yo le puedo decir aquí el tipo de combustible que utiliza yo le puedo decir el tipo de coche que es si es un compacto si es un berlina si es un sedán el modelo los caballos de vapor el tipo de cambio el tipo de el año de fabricación del coche el consumo medio carretera urbano el precio desde le he añadido un pdf con la ficha técnica aquí en la parte de contenidos le puedo añadir un vídeo de youtube aquí otro contenido para añadir más texto descriptivo del coche tengo una zona con galería de imágenes y si no me equivoco más había algo más interesante y también le tengo aquí parametrizado enlaces pues yo quiero añadir un enlace nuevo de imaginemos que este coche hay una web que le ha hecho una revisión pues yo le digo aquí a añadir nuevo le elijo un enlace le pongo la url el texto del enlace etcétera etcétera luego en la parte frontal de la web no me acuerdo si este lo tendrá estoy viendo el Cupra Lleida y donde estás tú Cupra Lleida tengo tanta poca resolución que cuando me busca uno no me lo encuentra aquí a ver lo he encontrado pero no sale aquí aquí es que me lo pisaba el filtro no lo veía vale veis aquí tengo la galería de imágenes todo lo que le he puesto yo antes que está parametrizado la marca el combustible el tipo de coche el modelo el año del modelo la galería de imágenes aparte de forma yo solo tengo que añadir imágenes luego se me monta esta galería tan bonita que podéis ir viendo una imagen después de la otra en pantalla completa aquí tengo los recursos adicionales luego le puedo incluso relacionar otros coches pues es muy parecido este coche que estás viendo a este otro Seat Tarraco vale lo que nosotros queramos y todo desde la propia ficha del coche vale ¿se entiende más o menos? ¿dudas? ¿alguna cosa? vale y por último tendríamos la parte del tema personalizado porque claro hasta ahora hemos visto como damos de alta toda la estructura en el CMS para poder tener toda esta información estos datos pero claro todavía en el frontend no veíamos nada en la parte visual de la web entonces tenemos la opción de o hacemos un tema personalizado para mí es la versión la más cómoda porque claro tengo libertad total puedo independizar la información como quiera como vemos aquí puedo crear layouts tanto para la vista del listado como para la vista individual etcétera etcétera o tenemos la opción de si vamos a utilizar algún constructor visual o alguna herramienta de terceros de que nos para el tema que vamos a usar para WordPress si queremos hacer algo así más complejo sería interesante mirar que haya soporte para campos personalizados como mínimo porque si realmente la parte de la el tipo de contenido personalizado que es lo de motos que hemos visto dar de alta y la categoría de combustible para las motos que hemos dado de alta eso da igual el tema que utilicemos que como es nativo de WordPress lo vamos a poder lo vamos a poder usar pero si añadimos campos personalizados vamos a necesitar que el tema que vayamos a utilizar al menos sepa buscar información en campos personalizados ¿vale? porque si no no vamos a poder hacer que esa información sea dinámica ya decíamos antes ¿no? que creo que Elementor y el Divi y alguno más ya es compatible con ACF y los nuevos que van saliendo supongo que lo serán si no se te ha pegas un tiro en el pie ¿pero cualquier tema de bloques de los nuevos? si hace llamadas a campos personalizados sí no todos tienen ¿por qué? claro depende del bloque que ese bloque soporte campos personalizados vale yo creo que los de Gutenberg ya no no, van a hacer ahora el soporte eso es en la 6.5 le van a dar soporte a campos personalizados vale ACF lo bueno que tiene es que extiende la forma nativa de WordPress de utilizar los campos personalizados por lo tanto queremos suponer que va a ser compatible desde el día cero no es porque es algunas pruebas claro pero si claro yo recomiendo siempre ACF porque es la que más me gusta pero hay otras opciones para dar campos personalizados esas otras opciones se tendrán que espabilar para que sean compatibles con esta nueva versión que traerá que traerá WordPress lo que ella comenta es que en las próximas versiones de WordPress en el propio Gutenberg le vamos a poder decir por ejemplo la imagen que yo había enseñado esto de aquí esto de aquí si ya Gutenberg es compatible con los campos personalizados esta tabla igual le puedo decir yo voy a seguir añadiendo la marca del coche la gasolina y demás en el formulario que hemos visto abajo pero en el contenido de WordPress yo le puedo añadir esa tabla y cuando vaya cuando ponga aquí combustible y en vez de poner gasolina o diésel esa información la vaya a buscar a un campo personalizado entonces es dinámica si yo la cambio en la ficha de ese coche o esa moto se me cambiará ahí ¿vale? que es un poco lo que hacen los constructores los constructores visuales tema personalizado vale aquí ya he puesto el template hierarchy pero no voy a entrar en él y en este caso vamos a verlo muy muy básico tanto que no sé qué enseñar porque si es tan básico no sé si lo vamos a poder ver yo en este caso tengo un tema personalizado que es este de aquí coche automático y básicamente lo que estamos viendo es este fichero de aquí que nos pinta el listado ¿vale? archive coches es esto de aquí ¿vale? si yo le busco el título estaba escuchando la música y digo hostia qué música más rara tiene alguien en el móvil ¿eh? si yo le añado algo aquí me lo está poniendo aquí debajo ¿vale? o sea que este es el fichero correcto que pinta esta parte no vamos a entrar porque volvemos a lo mismo es tema más técnico pero para que veáis que esté aquí y lo otro que hemos visto es el single de coches este lo que nos va a hacer es que cuando yo vaya dentro de una vista individual de un coche al fichero que está llamando es este de aquí de coches donde yo tengo en este caso yo lo que hago es que recojo todos los datos de la estructura de datos que voy a utilizar contenido, imágenes, marca combustible, tipo de coche, etcétera y luego voy pintando la ficha como la necesito ¿vale? y acabamos ¿os he dado mucha murga? ¿bien? ¿vamos bien? y nada simplemente como consideraciones finales intentamos tener como que la unidad mínima de información no sea el editor sino intentar estructurar la información que necesitamos para cada cosa que vayamos a presentar la unidad más mínima posible y que luego podamos jugar con ella estructuremos los datos intentemos tener una extracción del diseño es decir si tenemos la opción de utilizar algún constructor visual o hacernos nosotros nuestro tema pues intentar dar de alta la información por un lado y luego la opción de cómo se muestra en la web etcétera, etcétera hacerlo de una manera que el día de mañana si yo quiero cambiar algo solo tenga que tocar en un sitio y se me actualicen los 200 coches o los 2000 inmuebles o lo que tenga en mi web y no tenga que ir uno por uno recordad que siempre va a haber una vista de listado y una vista individual y lo que decíamos actualizar los datos de forma fácil y además si puede ser desatendida como en el caso que hemos visto en la inmobiliaria que iba a buscar los datos a otra plataforma todavía mejor porque así nos aseguramos de que el directorio no crezca dependiendo de alguien sino que siempre va a haber información y siempre se va a actualizar ¿vale? y nada yo siempre acabo con una frase de estas molonas y nada solamente recordar que el único sitio donde aparece antes éxito que trabajo es en el diccionario o sea que hay que trabajar mucho y ya está muchas gracias aplausos 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 aplausos